Cariel, el planetario, si no un niño, no New Yorkino es clásico Pa' cabrón, se exige Poker Music Salgo pa' la calle y pierdo el control Ya no sé ni qué es mejor Seguir en la calle y luchar por el amor Oh, oh, oh Ya yo no sé ni qué pensar Si de la calle no me puedo quitar Perdóname, bebé, por tanto dolor Oh, oh, oh Quizás yo sé que usted también quiere Pero debe ser fiel Tal vez será porque no sé Por miedo a qué se deje ver Y así todo empezó El romance nació bajo la luna, la luna Y así todo empezó El romance nació bajo la luna, la luna Uh, todo empezó bajo una luna llena Yo andaba en mi pechoría buscándome una nena De las difícil de encontrar Y tú sabes, las no cualquiera Llegaste tú y me olvidé de la carretera Solté el trabajo que otro socio lo corriera Que como quiera si me enfrío y me evito calentadera Tú estás dispuesta a lo que sea Tú eres una guerrera Y si los guaros llegan Tú haces buche y pichea No quiero abrir cuente banco Tú sabes que mis ahorros están en cajas de zapatos No sé qué hacer, lo sé, lo sé, bebé Yo quiero estar en la calle Tú quieres hacer las cosas bien Ma, no te das cuenta, tú no ves Que si me quito en la legal Nos vamos a joder A jugar culcote Que el cote va a desaparecer No vas a poder usar los gotes De billete a cien Ya yo no sé ni qué pensar Si de las calles no me puedo guidar Perdóname, bebé, por tanto dolor Quizás yo sé que usted también quiere Pero debe ser fiel Tal vez será porque no sé Por miedo a qué se deje de Y así todo empezó El romance nació Bajo la luna, la luna Y así todo empezó El romance nació Bajo la luna, la luna Y todo se me cae de repente Cuando tengo que escoger entre el amor y la suerte Perdona si soy delincuente Pero cuando estoy contigo yo me siento más fuerte Porque no dejo de pensar Tengo que escoger No hay marcha atrás Entonces no sé qué será Lo que pueda pasar al final Porque no dejo de pensar Tengo que escoger No hay marcha atrás Entonces no sé qué será Lo que pueda pasar al final Salgo pa' la calle y pierdo el control Ya no sé ni qué es mejor Seguir en la calle o luchar por el amor Oh, oh, oh Ya yo no sé ni qué pensar Si de la calle no me puedo guidar Perdóname, bebé, por tanto dolor Y así todo empezó El romance nació Bajo la luna, la luna Y así todo empezó El romance nació Bajo la luna, la luna Uh, she no need nigga C.K.E. Chupacabra Entertainment Menority Dile que estamos dándole fatality Oíte Bunker Music Charlie B Gariel El Planetario Chupacabra Entertainment Gemini Twins Modo, Modo Flower JuminAdrop Modo, Modo Chupacabra Internet Chupacabra畑 Dan